El empresario venezolano dijo a los asistentes que no veía paralelismo entre la actuación del finado presidente Chávez y lo que yo pudiera representar, les dijo eso. Este empresario venezolano, voy a repetir su nombre, Lorenzo Mendoza. Claudio X. González, padre, le replicó molesto, yo creo que hasta lo querían correr al invitado, por decirles que no veía paralelismos. ¿Se acuerdan lo que le hicieron a Vargas Llosa cuando lo invitó el finado Paz en la época de Salinas y viene Vargas Llosa y dice que un partido era la dictadura perfecta y se tuvo que ir en la madrugada de ese día? Pues así querían, yo creo, que se fuera este señor. Claudio X. González, padre, le replicó molesto y reiteró la cantaleta de que yo era un peligro para ellos y para el país. Creo que al final esto último fue lo que prevaleció y comenzaron con la guerra sucia. En ese entonces financiaron un sistema de ataques llamado PEGELIC que incluía escuchas telefónicas a mis familiares y allegados, volantes difamatorios, cartas.